¡La Juega Vibra en medio está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Plaza Colonia! ¡De Pata Blanca que abre el marcador! ¡Que pone el primero a los 35 minutos! ¡El estadio campeón del siglo! ¡Se pone en ventaja Plaza! ¡Plaza Colonia 1! ¡Peñarol 0! ¡Santiago Mederos! ¡Santiago Mederos! ¡Dice que Peñarol está cayendo en su casa! ¡1 a 0! ¡Y que Plaza Colonia se está quedando con 3 puntos! ¡Pensando sobre todo en la próxima temporada! ¡1 para Plaza! ¡0 para Peñarol! ¡Santiago Mederos! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Golón y a 1 a 0 frente a Peñarol en el campeón del siglo!